Ya no me cantes cigarra Que acabe tu son sonete Que tu canto aquí en el alma Como un puñal se me mete Sabiendo que cuando cantas Pregunando vas tu muerte Marinero, marinero Si es verdad que sabes Por qué distinguir no puedo Si en el fondo de los mares No hay otro color más negro Que el color de mis pesares Ay, la, 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 la No hay otro color más negro Que el color de mis pesares Un palomito al volar Que llevaba el corazón Que llevaba el pecho herido Ya casi para llorar Me dijo muy afligido Ya me canso de buscar Un amor correspondiente Un amor correspondiente Ay, la, 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 la Y quiero morir cantando como mueren las cigarras